Si soy procurador, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Miriam. Aquí desde Cartagena tuvimos un inconveniente y por eso no pude inaugurar este importantísimo seminario, este foro, que es una audiencia además de rendición de cuentas y de presentación de los legados de esta Procuraduría Ciudadana en estos cuatro años. Yo en primer lugar le quiero agradecer muy especialmente la presencia a Ana Durán y al doctor Merckx por su presencia acá en este momento en que esta Procuraduría además tuvo un gran aliado en la cooperación internacional y en estos tres departamentos que nos ocupaban en la sesión de hoy, los dos Santanderes y Boyacá, hemos tenido por fortuna la gran contribución de toda la cooperación internacional. Esta Procuraduría Ciudadana además ha tenido una proyección internacional gracias a tantos agentes que han creído en la forma como hemos manejado la defensa de los derechos de los colombianos. Y eso es lo primero que quiero decir. He tenido la oportunidad de escuchar el último panel y se ve precisamente ese gran conocimiento, esa experiencia que además tuvimos el honor de acompañar con actividades concretas misionales de la Procuraduría General de la Nación, particularmente en el tema de migración, como lo hemos hecho en el tema ambiental, como lo hemos hecho incluso en el tema ético también, que son grandes aportes que hicieron estas Procuradurías regionales y provinciales. Y quiero saludar en este momento a los tres procuradores regionales, a los 11 procuradores y procuradoras provinciales que aquí expusieron precisamente lo que ha sido esta tarea de los últimos años y plantearon un escenario de futuro marcado precisamente y de cara a todos estos retos y desafíos que tiene el Ministerio Público hacia adelante. Me parece que al fin y al cabo también hay que agradecer a todos los funcionarios de nuestra institución y en el día de ayer se presentó una de las mejores noticias que yo le pude dar a todos los funcionarios y eso quiero resaltarlo en este momento. Teníamos el compromiso de una nivelación salarial, de un reconocimiento a todas las actividades de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y logramos persuadir al Gobierno Nacional que por vía de un decreto se produjera un aumento para el 85% de los funcionarios de la actividad. Quedamos por fuera como es justo en este momento quienes estamos en la cúpula de la institución, pero esto es un reconocimiento a la labor de todos los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación en estos cuatro años. Fue difícil pero lo logramos, teníamos que cumplir y tenemos que honrar esos compromisos en los cuales fue fundamental particularmente la Confederación General del Trabajo y los sindicatos que en este momento nos ayudaron precisamente a dar esta batalla ante las autoridades del Poder Ejecutivo. Eso yo quiero destacarlo porque es uno de los estímulos más importantes que se han aprobado yo diría en las últimas décadas y que son un reconocimiento a ese trabajo que fue redoblado además en estas épocas de pandemia. Yo quiero destacar cómo a raíz de todo esto pues lo que hemos hecho es multiplicar la presencia en los territorios. Esa relación centro-territorio ha sido esencial. Esto no fue únicamente retórico. Estuvimos en las regiones multiplicidad de veces. La delegada de asuntos territoriales, la delegada para la descentralización y el diálogo social a cargo de la doctora Miriam, estuvo yo diría todos esos más de 1.300 días en que han consistido esta gestión en contacto directo con nuestra gente, en contacto directo con las preocupaciones de los ciudadanos en las regiones. Y por eso yo no me voy a referir a todo lo que han contado acá nuestros procuradores regionales y provinciales. Ustedes ya lo oyeron. Pero sí destacar cómo esos temas que son todos temas de futuro son los que han marcado la acción así en grandes bloques de las tres procuradurías regionales y de las once procuradurías provinciales. Arrancando de temas que tienen que ver con el medio ambiente, que aquí se expusieron, las acciones que se dieron en el caso del Comité de Protección de la Ronda Histórica de la Ciénaga de San Silvestre, en el lago de Tota, en el lago del Xochagota, todo lo que tuvo que ver con la industria extractiva en el caso del Departamento de Santander, todo lo que ha tenido que ver con creer en que la defensa de los derechos colectivos ambientales y la utilización de las acciones populares y de grupo son esenciales para la garantía de los derechos. Quiero destacar también dentro de esas actividades el pacto ético suscrito en el Departamento de Boyacá, una actividad que inició el procurador regional anterior, el doctor Marín, y que continuó el doctor Cuervo, procurador actual, y que marca además también una pauta muy importante y es rescatar y tratar de acabar con ese déficit de ética pública que lamentablemente ha sido la característica de la acción de muchos funcionarios públicos, no servidores públicos, porque el que sirve al interés público no incurre en actos de corrupción. Y esto además es un mensaje a todos los funcionarios del Estado de que es posible bajar de la teoría, de la práctica y que los temas de la probidad, de la integridad de los funcionarios, de la defensa y de la búsqueda del interés público son los que honran a los funcionarios del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la Nación. Yo quiero por eso agradecer a todos los equipos en los territorios. Yo quiero agradecer particularmente a quienes han estado al frente de iniciativas completamente innovadoras, porque este es un Ministerio Público que se ha acercado a la ciudadanía. Nosotros después de darle muchas vueltas a estos temas hemos llegado a la conclusión que el más importante de todos en términos del legado es cómo pudimos acercar la Procuraduría a la ciudadanía en Colombia, rompiendo todas esas tabanqueras tradicionales, todos esos obstáculos que existían en el pasado para que la gente accediera al Ministerio Público. Y para eso hemos puesto en marcha además unas herramientas tecnológicas que ponen a la Procuraduría ya en el horizonte del futuro. Y que han aumentado además esos lazos de confianza entre la Procuraduría y la ciudadanía aún en estas épocas de pandemia donde creo que para todos está reconocido, redoblamos nuestro esfuerzo. Nuestras acciones siempre fueron además del lado de los más vulnerables. Comenzamos precisamente con la defensa de los derechos de los médicos, con la defensa de los derechos de los pacientes, con la defensa de los derechos de los campesinos, de los niños que estaban llegando a las escuelas y logramos ahí una gran cantidad de objetivos que aparecían difíciles de defender. Y seguimos precisamente durante todos estos nueve meses como lo estamos haciendo hoy a raíz de la emergencia por la ola invernal en territorios como San Andrés y Providencia. Hemos destacado a un procurador delegado para la emergencia invernal que hoy ha marcado además casi que la pauta de lo que hay que hacer por su conocimiento de la isla porque se trata de un sanadrezano, el doctor Joaquín Polo Montalvo. Y seguimos denunciando además el manejo, digámoslo, que puede ser precario, errático en otros casos, de los casos del COVID y de la pandemia, cuando además de ese escenario que venía imponiéndose de atrás, pues lamentablemente se suma ahora ese grupo de damnificados bastante grande de las islas de San Andrés y Providencia. Y lo digo porque al fin y al cabo los retos por cumplir, y creo que lo han dicho los procuradores regionales y provinciales y lo han señalado los moderadores, tienen que ver con los desafíos que están en este momento actuando sobre las realidades regionales que son diferentes en cada caso. Lo que hemos actuado, por ejemplo, en el sector salud, en los Santanderes y en Boyacá, asumiendo además el compromiso con una actividad que estaba completamente lejos, ajena a las acciones de la Procuraduría General de la Nación. Cuando desde el primer día dijimos la salud es un derecho fundamental, es un servicio público, aquí hay recursos públicos involucrados, luego tenemos que trabajar y vigilar que los recursos de la salud se destinen al interés público. Y creo que en los tres departamentos tenemos precisamente muchos resultados, hay muchos logros para mostrar cómo quedó además corroborado por las presentaciones que han hecho nuestros procuradores. todo lo que tiene que ver además con los temas ambientales que tenemos que seguir adelante. Esto no fue simplemente una excepción en la acción de la Procuraduría. Los derechos colectivos, los derechos ambientales en tiempos de pandemia y de pospandemia van a ser fundamentales a la hora de garantizar lo que está consagrado claramente en nuestra Constitución y es que los derechos ambientales hacen parte del paquete de derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso yo quiero invitarlos a todos ustedes, como lo hizo la viceprocuradora en su intervención inicial, a que no bajemos la guardia en estos 50 días que tenemos. Esos cinco propósitos que cada uno de los procuradores territoriales puso en marcha me parece que son la línea a seguir. Tenemos que terminar con la bandera en alto, demostrando por qué esta Procuraduría hizo el cambio, por qué transformó vidas defendiendo derechos, como fue uno de los lemas fundamentales de nuestra gestión en todos los territorios de Colombia. Y como nuestra sensibilidad por los desposeídos, por los más vulnerables en términos de violación de derechos, tiene que seguir siendo la guía. Y lo seguirá siendo en la medida en que terminemos, repito, con esa bandera como el propósito fundamental de nuestra gestión. Vamos a honrar esos compromisos que tenemos con el servicio público que nos ha sido encomendado. Vamos a seguir en la línea de identificar cuáles son los problemas regionales. Yo los invito tanto a los procuradores preventivos como a los disciplineros de intervención a que hasta el último día, en la última hora del 16 de enero, sigamos mostrando resultados. 50 días es bastante tiempo para lo que podemos hacer para seguir en la defensa de los derechos de la gente y para seguir obrando pulcramente. Hay quienes creen que en estos momentos en que estamos en la recta final es el momento seguramente para debilitar los resortes morales que ha mostrado la Procuraduría General de la Nación. Están bastante equivocados. Y en el caso de denuncias que tengamos de funcionarios regionales que se estén prestando a ese tipo de conductas, no nos temblará la mano para suspender ese tipo de vinculaciones con la Procuraduría. No es el momento de debilitar la Procuraduría, ni es el momento de bajar la guardia. Es todo lo contrario. Es el momento de cerrar con brocha de oro una gestión demostrando por qué hemos hecho un cambio fundamental en la defensa de los derechos de los colombianos. Me parece que todas estas actividades que ustedes han mencionado, y yo creo que lo que representa particularmente el tema de la migración, y quiero de nuevo agradecerle a Ana Durán y a Joseph Merckx la participación en este panel, como a Juan Camilo de Migración Colombia, sigue marcando una pauta en donde demostramos que sí se podían hacer las cosas de diferente forma. Recuerden ustedes la batalla que dimos en el caso de los bebés apatrias, que fue una batalla de la Procuraduría General de la Nación, y logramos regularizar la nacionalidad de 25 mil bebés de padres venezolanos o de origen venezolano que habían nacido en territorio colombiano y que les iba a negar la nacionalidad. Un derecho fundamental. Como lo ha dicho Ana Durán hace unos minutos, es que tenemos que cambiar esa concepción tradicional de poner en el campo de lo malo, de las patologías, el tema de la migración. Si eso se nos convierte en algo negativo es porque somos incapaces de gestionarlo. La migración, lo decía muy bien Ana Durán, tiene que ser un factor de desarrollo, tiene que ser un factor de crecimiento, un factor de equidad, un asunto de defensa de derechos fundamentales de quienes representan además, desde el punto de vista geográfico, personas no sólo muy afines, sino con quienes hemos dado batallas desde la independencia y por supuesto en la consecución de tantos propósitos de desarrollo que no son realmente muy cercanos a nuestros propósitos como funcionarios públicos. Yo quiero destacar, y tal vez lo vieron ustedes ayer en las noticias, como el presidente electo de los Estados Unidos ayer anuncia la regularización de más de 11 millones de inmigrantes. Por ahí es donde viene el mundo moderno, no por el lado de la represión, de la estigmatización o de nuevas exclusiones, porque eso no conduce a nada o conduce a lo peor. Entonces me parece que al cerrar esta actividad, esta rendición de cuentas, esta vuelta a Colombia, como le hemos determinado, el haber tenido la oportunidad de oír a los voceros de dos importantes organizaciones internacionales en esta materia, nos sigue marcando cuál es el camino a seguir. Al fin y al cabo, repito, aquí se trata de identificar los problemas locales. Uno no puede poner a toda Colombia en un mismo diagnóstico con las mismas herramientas para combatir las violaciones de derechos. Todos sabemos, por ejemplo, cómo la región del Catatumbo está golpeada por todas las formas de criminalidad y cómo hemos tratado de llevar el diálogo social a muchas de esas regiones. Cómo se medió en un paro de cultivadores en Norte de Santander, cómo se logró el levantamiento del paro en Sardinata, cómo hemos estado en los conflictos laborales también en el caso del Departamento de Santander. Yo creo que todo eso es clave y termino rescatando además lo que han sido nuestras actividades en toda la lucha por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, particularmente destacando ese programa de Mi Cuerpo es Sagrado, en el caso de San Gil, muchas actividades que hemos hecho con las procuradoras provinciales de Ocaña y de Cúcuta. Yo quiero agradecerles muy especialmente. Es siempre, sobre todo, la sensibilidad de muchas de nuestras mujeres en la Procuraduría, que ustedes saben que constituyen la mayoría del equipo en el Ministerio Público, la que nos ha llevado, y aquí resalto también la importancia que ha tenido la presencia de la hoy viceprocuradora como procuradora delegada para la infancia y los derechos de la familia y los menores en este momento. Y esas acciones son esenciales, son esenciales porque todos sabemos cómo se ha multiplicado la violencia doméstica en épocas de pandemia. Yo solo quiero terminar reiterándoles que la herramienta fundamental de esta Procuraduría Ciudadana ha sido el diálogo social. Ese ha sido el dispositivo al cual hemos acudido siempre, tanto en lo preventivo como en lo disciplinario, a través de nuestras múltiples audiencias anticorrupción en todo el país, como en la intervención, porque hemos acudido a las autoridades judiciales representando los intereses de la gente por la vida de veedores, de denunciantes, de colaboradores con la acción de la Procuraduría. Entonces me parece que esa posibilidad de unir y no dividir, de sumar precisamente y multiplicar en lugar de restar y dividir es uno de los más importantes propósitos de esta gestión de la Procuraduría. Yo quiero agradecer muy especialmente esa visión, esa visión de respetar las diferencias, esa visión de ahondar en los procesos de desarrollo sin violentar los derechos de los demás, a como estábamos acostumbrados en el pasado. La paz consiste precisamente en eso, independientemente de toda esa gran controversia por virtud de la cual el país está lamentablemente fracturado. Luego yo quiero agradecer hoy a los boyacenses, a los nortes santandereanos, a los santandereanos representados por la ciudadanía que nos está escuchando y los procuradores territoriales por darle sentido a esta Procuraduría Ciudadana y por decirles que esto no termina el 15 de enero. En manos de ustedes, de los funcionarios, de la ciudadanía, de quienes han sentido que su voz se ha escuchado en esta Procuraduría, está precisamente la posibilidad de continuar con ese legado. Y si eso lo logramos, nosotros los que nos vamos en 50 días vamos a quedar satisfechos indiscutiblemente. Luego seguimos adelante. Muchas gracias a todos. De aquí en adelante lo que nos queda es rematar con lujo, con el honor y con la honra que ha caracterizado a todos los funcionarios de esta gestión que hemos adelantado en el Ministerio Público. Muchísimas gracias a todos.